La adaptación, bueno, pues corta. La verdad es que han sido solo dos semanas con ellas trabajando. Es verdad que yo llevo ya un poquito más de tiempo aquí en México, en regreso de mis vacaciones. Pero bueno, creo que va muy bien. Creo que en los días que hemos trabajado con ellas, el equipo se está adaptando muy bien a los conceptos que estamos introduciendo. Veo a las chicas también con muchas ganas y con mucha ilusión, también haciendo un buen trabajo individual. Y bueno, pues con ilusión también por afrontar este partido, esta final. Si nos ponemos a mirar planteles, y yo creo que coincidirá Ángel conmigo, no hay mucha duda del espectáculo que se pueda dar. Yo creo que en otras es verdad que llevamos quizá unos días más de preparación que ellos, porque ellos acabaron también más tarde. Pero nuestra idea es que venimos a jugar una final, no venimos a que sea un partido de pretemporada, no venimos a pensar que va a ser un mero trámite que se pasen los 90 minutos y ya no. Nosotros hemos intentado preparar el partido de la mejor manera posible, sabiendo que tenemos jugadoras en selección, pero también sabiendo que hay otras jugadoras que tienen una oportunidad muy buena para sentarse y que tienen una ventaja de días sobre el resto, para poder ir ya adelantándose a ganarse ese puesto en un once inicial. Bueno, pues la verdad es que un plantel como el de Tigres, pues claro que te llena el ojo, ¿no? Trabajas con jugadoras de muchísima calidad, con jugadoras que pueden ser perfectamente convocables también con selección en cualquier momento. Entonces, bueno, muy contenta también con las jovencitas que hemos subido de la 19, que han estado esta semana prácticamente siete o ocho jugadoras con nosotras preparando este partido y la verdad es que muy contenta, muy contenta por la actitud, por las ganas, por la condición en la que han llegado, la verdad es que se han cuidado estos días de vacaciones y bueno, pues con ganas ya también de verlas en un partido oficial. Sí, pues estamos preparadas por la, pues nueva oportunidad de poder jugar aquí y estar con Mila y pues la pretemporada estuvo muy bien y llegamos emocionadas para jugar mañana. ¿Pesará mucho que no estén las seleccionadas al equipo? Pues, sí, no, sabes que así es cuando las llaman y nosotros estamos preparadas y confiadas para mañana. ¿Será importante sacar un buen resultado mañana de aquí? No, sí, muy importante y pues vamos a entregar todo para mañana y estar listas. ¿Qué América espera el día de mañana? Pues una América que nos llegó a jugar en Liguilla y pues fuerte también nosotras llegamos y mirando video y todo y ya listas para lo que viene. Gracias. Gracias. Gracias.